Con los ángeles Con los ángeles Del cielo Están marchando Contigo Y ustedes que me están escuchando alrededor del mundo Sé que Dios tiene una palabra para ti Sé que Dios tiene una palabra para ti Algunos de ustedes están a punto de rendirse Algunos están a punto de rendirse Pero vine aquí hoy Para pronunciarte Que tu mañana Vendrá Si no dejas de creer Si no te rindes Donde quiere que te encuentres En España En Europa En Sudamérica Buenas noticias En China En Japón No te rindes No te rindes No te rindes Porque tu día Viene Cuatro hombres Creyeron 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 Ellos creyeron Ellos creyeron Ellos creyeron Número tres Cuando tú crees Cuando tú crees Tienes a Dios a tu lado Párense ahorita mismo Por favor Pónganse de pie Cierren sus ojos Levanten sus manos Yo sé que algunos Yo sé que algunos de ustedes Es difícil creer Yo sé que algunos de ustedes Tienen que creer hoy Porque hay un cambio Que está por venir Gracias Jesús Número tres Número tres Ellos creyeron Ellos se convirtieron El amigo de Dios ¿Saben qué? Lo que le da placer Lo que le da placer A Dios Es cuando confías en Él Yo no sé qué estás pasando ahorita No sé qué estás pasando A brother From Angola And his wife I want you to come forth I want you to come quickly I've got a word Can I come over here please Tengo una palabra para ustedes I want to pray today For those that have Begun business Or have a dream for business I want you to come here as well Quiero orar por los que Han comenzado negocios Que vengan aquí en frente Por favor Los que han comenzado negocios O que tienen la idea De comenzar un negocio Quiero que vengan aquí en frente All here Come in line Improper Proper In line In line In line Like this No Like that With space With space Don't stop brother Don't stop Keep on He was going to come down Oh you say You just receive Oh Robo Robo Shaka Rabacato Robo Shata Wow Raise Close your hands Start speaking to him Levante sus manos Doctor Gamboa Can not give you Doctor Gamboa Cannot give you Doctor Gamboa Cannot give you Doctor Gamboa Can do something for you Doctor Gamboa Can do something for you I want to unite your faith Quiero iniciar Iniciar tu fe Quiero unir tu fe con la mía Oh si Adoremos al Señor Adoremos al Señor Levanta tus manos Yo creo que hay una unción muy específica en esa mañana Para romper paradigmas Para cambiar vidas Y tu que tienes un sueño como empresario Tu que has pensado en una empresa Tu que tienes algo de Dios Hoy quiero orar Hoy quiero provocar algo de Dios Que provoque en ti un cambio Venga con una expectativa No como un espectador Porque Dios no respeta espectadores Pero sin Dios respeta hombres y mujeres Que se atreven a creer en el Ruba yo socorra mamá Levanta tus manos Levanta tus manos Oh levanta tus manos